Ha llegado ya el momento de hacer tu profesión solemne. Durante estos años has conocido y experimentado nuestro modo de vivir, siendo el todo como uno de nosotros. Ahora te conviene elegir uno de dos caminos, o volver a tu vida de todos los días y dejar el hábito, o renunciar al siglo y dedicarte a Dios y obligarte a las leyes de la orden de los agustinos recolectos. Si permaneces con nosotros, debes consagrarte a Dios hasta la muerte, vivir en castidad en la tierra, como los ángeles en el cielo, no tener, ni poseer, ni desear nada como propio, y obedecer con amor a los superiores. ¿Crees, José, que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, podrás hacer y cumplir estos votos y obligarte a las leyes y constituciones de nuestra orden? Así lo espero, con la misericordia de Dios. Debemos gracias a Dios. La palabra de nosotros, quería que fuese la primera palabra, te acompañamos quienes vivimos este camino, pero quienes nos sentimos vinculados a lo que estás viviendo en este momento. Te escuchaba decir que estabas nervioso, esas palabras eran como diciendo, mira, aquí estamos. El Dios de la vida, el Dios que ha despertado ese santo propósito en ti, no te deja solo. Te pone unos compañeros que vamos viviendo también ese mismo regalo de Dios, y otros compañeros que comparten esta misma inquietud y que te han acompañado durante este tiempo. En un pueblo pequeño había un hombre que había salido pequeño de casa. Había dejado lo conocido, normalmente una familia sencilla, pobre, dedicada a la agricultura, a las cosas pequeñas de campo. Conoció la ciudad, estudió, se hizo famoso, un día volvió a su pueblo. Traía un sueño y un ideario. Quería vivir en comunidad de amigos, y les compartía ese sueño. Y se le fueron juntando los familiares, los más allegados, y los más conocidos. Empezó a tener fama. Y también, al mismo tiempo que se acercaron los condiscípulos, comenzó un hermano a gritarle cada vez que lo veía pasear, ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? Este santo comenzó a reflexionar, ¿Por qué a mí? Porque era, cada cierto tiempo, ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti, José? Yo creo que es una pregunta que te han hecho, cada quien lo hace a su manera, para preguntarte, ¿Por qué tú, Agustino Recoleto? Te lo pregunta tu familia. Y yo me imagino que estos días, más de alguno, con su lenguaje, o con sus actitudes, y con sus palabras, te ha preguntado, ¿Por qué a ti? ¿Y por qué ahora? Pero lo más importante, yo creo que es la respuesta que tú has ido dando desde que has decidido consagrarte para siempre como Agustino Recoleto. y la respuesta, yo quiero que sea la que nos ha acompañado a todos nosotros. ¿Por qué a mí? Porque el Señor me ha elegido. Y no continúa la historia, porque el por qué me ha elegido, no hay que darle tantas vueltas, es aceptar en un momento determinado, que el Señor me quiere para algo grande. Y lo comparo con la historia del pueblo de Israel. También se preguntaba ese pueblo, ¿Por qué a mí? Si soy el más pequeño, si soy el menos renombrado, en el concierto de las naciones y de la cultura. Y el mensaje era muy claro, para decirle a los pueblos que Dios hacía alianza con los hombres. Una alianza que va estableciendo también con cada uno de nosotros. ¿Por qué a mí? Porque el Señor quiere hacer un pacto de amor, quiere invitarte a vivir una amistad, a compartir un proyecto, a compartir una misión. Y para demostrar que es fiel. Nuestra historia y la historia de la salvación, la historia sagrada, está llena de infidelidades, de esa falta de respuesta. Pero una cosa está bien cierta y el pueblo lo sabía y nosotros lo sabemos. Dios es fiel. ¿Por qué a mí? Has escogido unas lecturas que todos las tenemos y las guardamos en nuestro corazón y que nos sirven también cuando vivimos estos momentos. ¿Has escogido esta lectura de la vocación de Jeremías? Yo creo que como todos te sientes elegido. Ni sabes cuándo, pero Dios ha ido entretejiendo esa historia de tal manera que si estás aquí es porque mucha gente ha intervenido en esa historia. No me extiendo. Tú la sabes desde la familia, los formadores, los lugares donde has estado. Hoy te encuentras aquí con unos agustinos recoletos, con unos hermanos agustinos en tus estudios. Dios te ha elegido y recibe ese regalo así como entraste a esta capilla temblando y nervioso pero con ese convencimiento. Es un tesoro que me dan y que lo llevo en vasija de barro y lo quiero conservar con esa certeza. Es un regalo que Dios me da. Has elegido un texto que para mí es muy precioso, las Bienaventuranzas. Es el perfil, es la definición. ¿Qué es lo que quiere ser un discípulo del Señor? Lo que es el Maestro. Y ese Maestro nos quiere dichosos, nos quiere felices, nos quiere bienaventurados. Y solamente subrayo los dos, la primera y las dos actitudes grandes que resumen el resto de las Bienaventuranzas. El pobre de espíritu, el que sabe poner su confianza en Dios. Ahí está la respuesta. Y yo sé que es una gracia, lo digo para José y lo digo para los que somos religiosos y los que estáis en este camino. El que sabe fiarse de Dios. Ese es el pobre de espíritu. Lo opuesto es el orgulloso y el prepotente que aunque se dedique a los pobres, a los marginados, a las causas del reino, al final no ha entendido lo que es una vocación. Y hay dos grupos de que podemos ubicar las Bienaventuranzas, esa actitud o esa esperanza activa. Constructores de amor, de misericordia, lo que tenemos en el Papa Francisco un mensaje bien claro, constructores de paz. Todos aquellos que sueñan con un mundo mejor y se empeñan a su estilo por construir. Esa sería esa actitud activa que el Señor pide a los discípulos. Y la actitud, vamos a decir, pasiva. Y que la menciono porque también hay incomprensión, hay persecución. Yo diría que hay mucho fracaso. Pero en esta vida religiosa hay algunos fracasos que humanamente parecieran pérdidas pero que quizás sean las conquistas más grandes que tenemos delante de Dios. Fracasos que nos llevan hasta Dios y nos van ayudando a comprender que ese don realmente solo depende de él. Y no podía faltar el libro de familia. Ese texto de los hechos de los apóstoles tan querido por las primeras comunidades y que ha sido clave para presentar para nuestro padre San Agustín lo que quieren vivir. El sermón 256. Después de leer el diácono Lázaro ese texto, esa lectura San Agustín se ahorra el comentario y lo vuelve a leer para decirle a la gente esto es lo que queremos vivir orar para que lo podamos cumplir. Te imagino también comentando y narrando tu vocación a tu gente y a tus hermanos que compartimos este momento y tu vida religiosa. Quiero que poner en común lo que es mi vida y yo digo que es un milagro de Dios. La vida fraterna en comunidad es un milagro que Dios realiza pero que utiliza los ingredientes que los humanos las personas podemos poner. Estoy recordando esos peces y esos panecillos para hacer la gran multiplicación. Dios te pide que pongas lo mucho lo poco lo que está en tu mano para construirlo como. Y solamente digo que hay cosas materiales son las más sencillas. Pon tu afecto pon sobre todo tus bienes espirituales en lo común. Había solo un voto al principio el que es capaz de poner en común su vida para beneficiarse de ese corazón y de esa alma que están dirigidos hacia ellos. Es el milagro de la vida común. Y el milagro es que siendo tan distinto siendo autónomos y con unas condiciones y un proyecto bien personal somos capaces de decir está el sustento de fe teológico que nos invita que vivamos en común como un signo y como un regalo para toda la iglesia y para toda la humanidad. Padre Michael quiere decirte cosas también. Siguiendo las primeras palabras que habló el provincial hablando del más pequeño y casi en el caso de Fray José es el cuarto de cinco hijos de su familia. que ha escuchado la voz del Señor y le contestó José todos nosotros entendemos tu emoción y entendemos la emoción porque hemos hecho muchos de nosotros los votos solemnes y pronto los veinticuatro más en tu comunidad si Dios quiere José estoy seguro que tú no quieres que yo te ponga en un pedestal pero quiero decir que vivir con José es un regalo y por supuesto la comunidad de Tegaste de nuestra provincia pequeña de San Agustín echamos de menos a ti José muchos de ustedes conocen nuestro mayor de la provincia ahora padre John O'Field y John O'Field echa de menos a José pues la la razón en que nosotros nos disfrutamos y tenemos unas sonrisas al salir del monasterio en el mes de febrero de este año el padre O'Field dijo hecho de menos a José no hay café en la casa José preparó el café cada día el desayuno la comida y la cena y después de haber salido la café no está tan fresco como en los días en que preparaba fray José una palabra para describirle por mi servicialidad un fray servicial no solamente para los frayos en la casa para la gente seglar nuestros grupos siempre dispuesto a contestar la puerta y el teléfono José el provincial ha describido la vida religiosa y yo he visto durante esos días que regalo has recibido y que privilegio has tenido y gracias al general y su concilio que tú estás aquí este es el lugar para ser un joven con muchos jóvenes esta es mi tercera visita a la casa de formación de San Agustín en Las Rozas y mira vemos una familia vemos el amor Agustino Recoleta hoy en la comida José después de haber comido nosotros sus compañeros cantó te presentaron con regalitos y con bromas es necesario que un Agustino Recoleta acepta las bromas no 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 acepta sino abrazarlas porque somos hermanos en Cristo y al darnos tus palabras de gracias José también dijiste oren por mí especialmente por mi perseverancia y yo estaba pensando en mi cuarto después de la comida y al pensar lo que voy a decir esta noche que para tener la fuerza de perseverar yo te digo yo te recomiendo recuerda esta tarde recuerda las canciones los globos las bromas y las palabras que todos los hermanos compartieron contigo yo te repito echamos de menos a Tegasti pero ahora la casa de formación y la provincia de San Nicolás ven también que tú eres un gran ejemplo de un Agustino Recoleto felicidades querido José ya que por el bautismo has muerto al pecado y estás consagrado al Señor quieres ahora consagrarte más íntimamente a Dios con la profesión solemne si quiero quieres con la gracia de Dios observar siempre la castidad perfecta la obediencia y la pobreza la invitación de Jesucristo y de su madre la vida si quiero quieres esforzarte con firmeza y constancia para alcanzar la calidad perfecta para con Dios y el propio siguiendo fielmente el Evangelio y observando la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra obra si quiero quieres a ejemplo de Cristo amar evangélicamente a tus padres y familiares y de acuerdo al espíritu agustiniano consagrarte en entrega completa al servicio de Dios y de la iglesia si quiero quieres vivir unánime y concorde en el mismo espíritu siendo con nosotros una sola alma y un solo corazón en Dios y para Dios si quiero quieres bajo el impulso del Espíritu Santo gastar generosamente toda la vida en servicio del pueblo de Dios si quiero Dios que comenzó en ti la obra buena el mismo la lleve a término hasta el día de Cristo Jesús amén nos ha pedido la bendición no solamente la nuestra vamos a decir a todos los santos que intercedan por él ponemos queridos hermanos a Dios Padre Todopoderoso para que derrame su bendición sobre este siervo suyo a quien haya amado al perfecto seguimiento de Cristo y lo confirme llanosamente en su santo propósito los que podáis con el bendito señor señor tembiewa Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Santa María, Madre de Dios. Con el propósito filial de consagrarme a Él más íntimamente y de seguir a Cristo más de cerca. Y ante los hermanos aquí presentes y ante ti, Fray Sergio Sánchez Moreno, y por tu persona ante el prior general de la orden de Agustino Recoletos, emito mi profesión solemne de los consejos evangélicos en la vida común y para toda mi vida prometo a Dios, a quien amo sobre todas las cosas, castidad, pobreza y obediencia, según el propósito y la regla de San Agustín, y las constituciones de nuestra orden, y a fin de buscar con empeño la caridad perfecta, sirviendo a Dios y a la Iglesia en comunidad de hermanos, me entrego de todo corazón a esta familia, hasta hacernos todos nosotros una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Gracias. ¡Oh Dios, fuerte y origen de toda santidad! Que de tal modo has amado a los hombres que los has hecho partícipes de tu divinidad y nos has permitido que este designo de tu amor lo extinguiera el pecado de Adán y lo cambiaran los delitos del mundo. Ya en los comienzos de los tiempos nos visten a ver un ejemplo de vida en José. Sacrificaste además en el pueblo hebreo varones santos y mujeres ilustres en toda virtud, entre las que sobresale la hija de Sion, la Santísima Virgen María, en cuyas entrañas vitinales se encarnó para la salvación del mundo, tu palabra, Jesucristo nuestro Señor. Él es la imagen de la santidad querida por ti. Se hizo pobre para enriquecernos, se hizo siervo para devolvernos la libertad. Por su misterio pascual redimió al mundo con amor inefable y santificó a su iglesia a la que prometió los dones del Espíritu. Tu Señor has atraído innumerables hijos hacia el seguimiento de Cristo, para que dejadas todas las cosas se unan a ti con ánimo ferviente y estén al servicio de todos los hermanos. Mira, Señor, a tu hijo José, a quien has llamado según tu providencia y derrama sobre él el Espíritu Santo, para que pueda cumplir fielmente con tu ayuda lo que hoy, lleno de alegría, ha prometido. Medite atentamente y siga con constancia los ejemplos del Divino Maestro. Su vida edifique la iglesia, promueva la salvación del mundo, sea signo preclaro de los bienes celestes. Señor Padre Santo, sé para este hijo tuyo apoyo y guía. Y cuando llegue al tribunal de tu hijo, sé recompensa y premio para que se alegre de haber consumado la obra de su vida religiosa. Así disfrutará de la compañía de los santos para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y yo en nombre y ves de nuestro Padre Prior General, y por la autoridad que ejerzo, acepto tu profesión, y te hago miembro del Cuerpo Místico de nuestra Orden, e hijo de la provincia de San Agustín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y los seres humanos tenemos unas maneras de recibirnos y de acogernos, y lo hacemos con nuestro abrazo, de fraternidad, y de enhorabuena. Amén. ¡Ve qué dulzura, qué delicia! Convivir los hermanos unidos, ¡ve qué dulzura, qué delicia! Convivir los hermanos así. Es un cuento precioso, precioso un cuento en la cabeza, que va bajando por la barba, que baja por la barba de arroz, hasta la fracción.